¡Suscríbete al canal! Con un San Valentín muy especial. Sí, sí, una propuesta que hicimos de hacer especial. Yo soy fana de Zamba, de Zamba Johnny, hace mucho que lo escucho. Tiene unas canciones muy hermosas, muy profundas, muy lindas y un público muy masculino y yo generalmente me vine a ver mayoritariamente mujeres, así que me parecía como una buena propuesta para la pareja, para el hombre y para la mujer. Y te dio bola. ¿Zamba? Sí, 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 sí. Y ya alguna vez lo hemos invitado a Cosa de Minas, que es el show que hago hace un tiempo los jueves y está buenísimo. Y aparte, para él fue como una experiencia muy especial el público femenino, porque él generalmente tenía o público masculino o parejas. Y el público femenino, cuando estamos entre nosotras, nos comportamos distinto. Así que tuvo muchos gritos alaridos. ¡Ay, Zamba! La mujer se excita más en grupo, ¿viste? Bueno, y contame, que sea el 14 de febrero, ¿es casualidad que se dio esa fecha o dijeron San Valentín es un buen momento para juntarse una mujer y un hombre y hacer un show diferente? La propuesta es celebrar el amor y él cantará sus canciones. Yo haré monólogos hablando de la pareja y del amor en general y del desamor también. Así que no, la fecha es para que celebremos el amor. ¿Perdón, decime qué pasa? Perdón, perdón. No, no te voy a decir lo que pasa. Buena música y buen humor, todo eso junto. ¿Ustedes dos en el N de teatro? En el N de teatro con Zambayoni. Yo admiro mucho a Zambayoni, así que apenas surgió esta posibilidad, dije, ni loca me lo pierdo. Así que el 14 voy a estar ahí con él y para mí va a ser un honor. Es como ser medio fan de alguien y que se te dé la oportunidad de hacer un show con esa persona. Muy groso. Sí, estoy contenta. ¡Vengan!